Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Señor Presidente, colegas, la verdad es que vivimos una situación de emergencia nacional y de pandemia planetaria que mueve los cimientos de todo lo que hasta acá hemos conocido los contemporáneos. Quizás algunos que nos adentramos a la lectura podemos advertir algunos sucesos similares en el pasado. Las secuelas de la situación que está viviendo nuestro país y el mundo son secuelas de pobreza, de desocupación, de desigualdad educativa inimaginable, de quiebre de empresas, de falta de trabajo y de quiebre de espíritus. Es en ese marco, señor Presidente, en el que, respetando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el eje ético en tiempos de pandemia que adoptaron los ejecutivos nacionales, los ejecutivos provinciales, los ejecutivos municipales de nuestro país. y que es nada más ni nada menos que el cuidado de la vida de nuestros conciudadanos, nosotros estamos abriendo estas sesiones después de 50 y pico de días. Yo le quiero pedir perdón a los argentinos. Le quiero pedir perdón por no haber tenido la generosidad, la capacidad de haber sentado las bases de un consenso que nos permitiera estar presentes en este recinto antes. Y digo esto porque sé de muchos colegas míos que han estado presentes en las barriadas tratando de resolver, como los bomberos hacen frente a un incendio, las vicisitudes de la hora que nos tocaba vivir. Pero creo que los argentinos necesitaban vernos en este recinto, aun cuando a veces hablamos pavadas. Mire, presidente, hasta ahora creo que, de alguna manera, los números de esta pandemia monstruosa que está afectando el mundo nos dan algún halo de esperanza a que los argentinos podamos salir. Y nos dan un halo de esperanza porque, indudablemente, es la realidad la que nos viene indicando que no hicimos tan mal las cosas. Pero en el no hacer tan mal las cosas, indudablemente el sacrificio más grande de la pandemia la hicieron nuestros compatriotas. La épica de la pandemia, presidente, es la épica de los argentinos de a pie, no de la dirigencia política. Este es un sacrificio que no está solamente vinculado al aislamiento social. Está vinculado, señor presidente, a todo tipo de carencias de nuestros pueblos. Acá se sacrifican los pobres, los trabajadores, por supuesto, mucho más que los ricos. Los trabajadores. La colega de izquierda planteaba una situación de realidad porque, en realidad, los trabajadores argentinos hoy, si son informales, están al horno. Y si no son informales, muchos empresarios les están cerrando las empresas y se están yendo a casa. Acá no hay doble indemnización ni indemnización sin silla. No hay nada. Hay simplemente un establecimiento que se cierra y no hay a quién ir a golpearle la puerta. El sacrificio de nuestros estudiantes, el sacrificio de nuestros emprendedores, cuyos espíritus hace ratos que vienen siendo manoseados por la realidad de nuestro país. El sacrificio de los empresarios, en fin. Yo quiero valorar en esta primera sesión el sacrificio de los argentinos. Lamentamos muchísimo desde nuestro bloque, señor presidente, el dictado del decreto 457, dos días antes de que nos diéramos la posibilidad de sesionar. Usted, presidente, y yo, y todos aquellos que éramos parte del Frente Renovador, fuimos artífices de que el gobierno anterior dejara de tener este tipo de excentricidades con el presupuesto, vulnerando el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Nosotros fuimos artífices de que el gobierno anterior se pusiera límites. Por eso lamento tanto la falta de límites. Y la verdad es que no queremos que reaccionen, queremos que lo deroguen al decreto. A mí me interpela mucho, señor presidente, toda esta realidad que vivimos y la realidad de nuestro pueblo, que hace 10 años que no crece, que llegó a esta pandemia con casi un 50% de pobreza. Y digo para ir terminando y agradeciéndole a todas mis colegas que integran la Comisión de Modernización Parlamentaria y haciéndolo en la figura de alguien que de alguna manera fue el factotum de los consensos, la diputada Daniela Vilar, presidente de la Comisión, sin dejar de mencionar a Dolores Martínez, a Flavia Morales, a Danilo Flores, a Silvia Lospenato, que hemos logrado los consensos para poder funcionar de manera telemática, a todo el personal de la Cámara, como se dijo anteriormente, que trabajaron sábados y domingos y que hicieron ingentes esfuerzos por tratar de que tengamos hoy una sesión. Me interpela mucho algo que anda por las redes, señor presidente, que dice, escuché que estamos en el mismo barco, pero no es así. Estamos en la misma tempestad. Mi barco puede naufragar, el tuyo no. Mire, señor presidente, el desafío que tenemos como dirigentes políticos es que después de esta tempestad todos los argentinos estén en el mismo barco y que ese barco sea el barco de la oportunidad. Gracias. Gracias, diputada Camaño.